Hola que tal, bienvenido a tu canal de GizFavorito y esta vez he traído un video algo diferente es algo para entretenernos un poco pero también para aprender algunas herramientas dentro del software RGiz hace unos días publicamos este video en las redes sociales en Instagram, Facebook y también en TikTok y lo puedes revisar y bueno, seguirnos en esas redes sociales y en este video te voy a enseñar como se ha realizado paso a paso este arbolito de navidad bueno, lo primero es que hay que estar en ArtMap ya lo tenemos aquí abierto puedes trabajar en AgisPro pero tienes que adecuarte con las herramientas que vamos a usar bueno, lo primero que he creado es un shapefile llamado ARIA y a partir de aquí vamos a trabajar vamos a darle clic derecho voy a editar e iniciar edición y voy a iniciar la edición con Create Feature voy a iniciar la edición con un cuadrado esto para que nos genere justamente los cuadraditos del arbolito de navidad que hemos visto antes vamos a seleccionar el área vamos a dirigirnos aquí a la parte inferior y vamos a decirle que queremos construir un rectángulo para eso vamos a dar clic derecho aquí y vamos a decir que queremos construir un rectángulo horizontal así que vamos a dar un solo clic vamos a empezar a alejarnos de este modo y vamos a construir en realidad un cuadrado múltiplo de 19 en este caso voy a elegir 190 metros por 190 metros y como hago ello simplemente clic derecho y aquí le voy a decir la longitud 190 metros enter, clic derecho, el ancho 190 metros e inmediatamente se ha generado mi polígono de color verde bueno, esto ya le hemos elegido la simbología en este punto vamos ahora a detener la edición Stop Editing y vamos a crear a partir de esto una división de cuadraditos para esto podemos usar la herramienta de Art Toolbox Data Management Tools y la opción Sampling esto quiero recordarte que si tú no estás usando Rmap 10.4, 10.5, 10.6 o superiores por ejemplo en este caso 10.8.1 esta herramienta de Create Fishnet la vas a encontrar dentro de Feature Class ok, es importantísimo que sepas esa diferencia con versiones anteriores en la versión 10.4 en adelante aquí está la herramienta en Sampling Create Fishnet vamos a darle doble clic y esta es la herramienta que nos pide algunos parámetros a ingresar el primero me dice la ruta de salida aquí voy a crear un nuevo folder voy a poner la carpeta SHP donde voy a guardar todos y cada uno de los shapes que vamos a ir generando y en este caso le voy a poner malla voy a darle a guardar en el segundo parámetro vamos a elegir la extensión donde se va a construir esta malla en este caso va a ser área vamos a elegir aquí Sam Slayer, área y en esta parte inferior vamos a decirle cuántas filas y columnas deseamos en este caso van a ser 19 filas filas y también 19 columnas ahora simplemente vamos a decirle ok esperar unos cuantos segundos y inmediatamente ha construido esta cuadrícula de los cuales nos van a servir los puntos y también estas líneas guía que podemos ver a partir de esta línea vamos a generar un recorde a cada uno de los polígonos para esto vamos a entrar a clic derecho a Maya Edit Start Editing vamos a dirigirnos a abrir la tabla de atributos de Maya vamos a fusionar todas las líneas en una sola con el fin de que cuando podamos usar la herramienta de clip podamos hacer uso de una forma más rápida para ello vamos aquí a seleccionar todos vamos a Editor y vamos a decir Fusionar y vamos a elegir el primero ok ahora solo tenemos una polilínea pues en diferentes tramos ahora vamos a detener la edición Stop Editing si y ahora vamos a iniciar edición sobre el área aquí vamos a darle clic derecho Edit Feature y Start Editing en esta parte lo que vamos a hacer es seleccionar la Maya abrir la tabla de atributos seleccionamos la Maya y vamos a dirigirnos a Editor y a la opción de Clip lo que va a hacer esto es recortes sobre las líneas en el polígono que estamos editando así que vamos a decirle clip y vamos a decirle un buffer de 0.75 metros para cada lado le decimos ok y ya está podemos desactivar Maya y ya tenemos los cuadraditos generados los cuales nos van a servir para generar nuestro árbol de Navidad ahora lo que tenemos que hacer a partir de este cuadradito vamos a ir a su tabla de atributos del área solo tenemos uno tenemos que ir separándolos todos los cuadraditos y volverlos independiente para eso podemos usar la herramienta de edición avanzada dar clic derecho en esta parte y activamos la barra de herramientas edición avanzada y en esta barra de herramientas la que vamos a usar es la herramienta Explot Multipart Feature vamos a darle un clic e inmediatamente todos los cuadraditos han sido independizados o expandidos también conocidos dentro de herramientas como AutoCAD o en allí si lo estás usando en español ahora ya que tenemos cada uno de los cuadraditos expandidos podemos ir eliminando los que no son de nuestra utilidad y esto lo vamos a hacer un poco rápido para eliminar simplemente vamos seleccionando en esta parte vamos a seleccionar 7 cuadraditos por 3 cuadraditos simplemente suprimimos por este lado igual y ya estaríamos construyendo el tallo de nuestro arbolito y así ahora vamos a ir eliminando todos los que no correspondan y esto lo voy a hacer de manera un poco más rápida ahora lo que nos falta es construir las bolas y también podríamos construir una estrella pero vamos a simbolizar simplemente con unas bolitas de navidad ok para esto vamos a detener nuestra edición por un momento y vamos a activar lo que son las mallas de puntos recuerda que la malla de puntos los que vamos a usar como bolitas de navidad van a ser las que están en los extremos de estos picos del pino así que bueno necesitamos aquí un punto más y en este lado un punto más para esto vamos a entrar nuevamente a editar en este caso por la malla y vamos a edit start editing lo primero que voy a hacer es eliminar todo lo que no voy a usar de manera rápida si quieres eliminar los puntos que están dentro de nuestro arbolito lo que tienes que hacer es dar clic derecho a la capa de malla o en este caso a los puntos dirigirte a la opción de seleccionar y aquí vamos a decir que solo va a ser seleccionable esta capa vamos a darle un clic y ahora podemos seleccionar sin temor todo lo que tengamos aquí en la parte interior simplemente suprimimos si te has dado cuenta he dejado tres puntos adicionales en este caso este punto de aquí este punto de aquí y el punto de la parte superior porque lo que quiero es que estos puntos se van a convertir luego también en unas bolitas que van a estar representados dentro de nuestro árbol final porque bueno pues nos hacía falta en este lado para construir la bolita para eso voy a seleccionar este punto de modo voy a dirigirme a la opción de editor y aquí le voy a decir mover bueno vamos a mover hacia el lado derecho menos 10 metros en el caso de Y no vamos a mover nada así que vamos a darle enter e inmediatamente e inmediatamente el punto ha sido movido 10 metros hacia la izquierda en este caso vamos a hacer lo mismo para este otro punto vamos a seleccionarlo editor move y esta vez vamos a mover hacia el lado derecho así que solamente vamos a ubicar el número 10 e inmediatamente habrá pasado hacia el lado derecho si te has dado cuenta cómo funciona la herramienta de mover en editor pues simplemente aquí vamos a seleccionar mover y ahora lo queremos hacia la parte superior positivo así que vamos a darle 10 ya tenemos detenemos nuestra edición stop editing y ahora vamos a usar la herramienta buffer para construir justamente nuestras bolitas de navidad para ello vamos a dirigirnos hacia art toolbox análisis tools proximidad buffer doble clic aquí vamos a ingresar la malla de etiquetas la ruta de salida bolas de navidad la distancia que vamos a colocar va a ser de 3.5 metros y vamos a darle ok inmediatamente se han generado las bolitas de navidad podemos ver por aquí que nos habíamos olvidado de eliminar así que vamos a corregir esto edit start editing vamos a seleccionar esto de aquí y vamos a supreme ahora detenemos la edición casi para terminar lo único que nos faltaría es modificar nuestra simbología para esto maya label ya no nos va a servir únicamente las bolas de navidad y el área primero para darle el tallo a nuestro arbolito vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic derecho abrimos su tabla de atributos y esto lo vamos a poner hacia un lado y vamos a usar la herramienta de seleccionar en la parte inferior si te das cuenta no me permite es porque solo está seleccionando maya labels y bolas de navidad para seleccionar esta parte damos clic derecho aquí y le decimos selección y hacer de esta capa la única seleccionar vamos a seleccionarlo de esta parte y ahora en la tabla de atributos si nos podemos revisar aquí hay algunos selecciones vamos al campo de id clic derecho fill calculator y le voy a poner el valor de 1 que significa o que va a estar representado con un color diferente y a todos los demás vamos a invertir la selección vamos a darle clic derecho fill calculator y vamos a decirle que este tiene el valor de 2 que también va a ser de otro color de símbolo ahora podemos dirigirnos a sus propiedades dando doble clic en área y aquí podemos dirigirnos a la opción de simbología simbología por categorías y aquí podemos decirle por id y que nos agregue todos los valores vamos a desactivar todos los valores anteriores y recordemos que el valor de 1 es el tallito así que podemos elegir un color para el tallo por ejemplo este de aquí vamos a darle ok y también el color del arbolito que bueno podemos darle un poco de más color ok aceptamos y ya tendríamos nuestro arbolito vamos a cambiar el símbolo o el color del tallo ahora sí se ve mucho mejor lo único que nos falta es nuestras bolitas de navidad pues también cambiarle la simbología para esto vamos a usar la herramienta de seleccionar sin olvidarnos que debemos ir a la opción de convertir en la capa única seleccionada vamos a seleccionar todos los que están en los picos del árbol de este modo compresionando la tecla shift y haciendo la selección de esta manera ya podemos eliminar o cerrar esta tabla de atributos y ahora podemos aperturar la tabla de atributos de bolas de navidad abrimos la tabla de atributos en IDE damos clic derecho calculadora de campos le decimos que nos dé un valor de 1 invertimos la selección y aquí damos clic derecho fill calculator y le decimos el valor de 2 ahora podemos dejar de seleccionar y dirigirnos a sus propiedades o doble clic para que nos aparezca esta ventana simbología categorías ID agregamos todos los valores el valor de 1 vamos a ponerle de un color algo rojo y el color 2 le vamos a poner de un color un poco amarillo vamos a quitar el borde en este caso también aceptar y ok y ya tenemos nuestro arbolito de navidad yo sé que tú le puedes agregar más detalle le puedes dar mucho más color pero también quiero recordarte que este video lo hice en inspiración a esta imagen que te presento aquí que lo vi publicado justamente en el facebook no estoy seguro de quién era el autor de la imagen pero si es que algún momento pues yo lo grabé queremos agradecerlo porque él lo ha desarrollado ojo en python y me ocurrió y se me ocurrió la idea de que podríamos desarrollarlo también en Argies en este caso en Arma si te ha gustado este video no olvides darle una manito arriba compartirlo en tus redes sociales compártelo a ese amigo Gisero a esa amiga Gisera deseándole una feliz navidad y también donde seguramente puedas aprender alguna de las herramientas que hemos hecho uso recuerda que la creatividad es lo único que nos limita para poder hacer uso de los sistemas de información geográfica a nombre de todo el equipo de Gisero te deseamos una feliz navidad y si aún estamos en épocas de navidad y estás viendo este video quiero recordarte que tenemos una súper promoción navideña que es 2x1 y esta promoción va a estar válida por muy pocos días quiere decir que tú vas a adquirir un curso vas a adquirir automáticamente un segundo curso puedes elegir dos cursos y adicional te vamos a regalar un workshop extra así que si tienes o quieres saber más información sobre esta promoción dirígete a este link de aquí que te va apareciendo en esta parte nos vemos muy pronto cuídate y deseándote una vez más una feliz feliz navidad a nombre de todo el equipo de HelpGIS a nombre de Ronald Rupayori a nombre de Katy Pariana XB y de todo el equipo que forma HelpGIS nos vemos pronto ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.